¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tomarse! Concentrado. Los dos cuqueras entran. Tienen que tomarse. No tienen que entrar. Ya no hablamos de apuntar la medida. ¿Por qué? A escuchar. Uno. Uno. Dos. Tres. Dos. Dale, Lucas. Dale, Uri. Cuquillas. Tomarse. ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos. ¡Sácala! ¡Dame! ¡Dame! ¡Darte! ¡Darte! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Viene el lineman! ¡Viene el lineman! ¡Marse! ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Esperá, esperá! ¡A diez! ¡A diez! ¡Vinemos al api! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venemos al api! ¡Dale, dale! ¡Fuera, fuera! ¡Venemos al api! ¡Y el coco, eh! ¡Venemos al api! ¡Vamos, señor! ¡Adiós! ¡Venemos al api! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Chechi, bien! ¡Bien, muchachos, bien, muchachos! Para la próxima, si la cancha no está marcada, se puede jugar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Solución el lado! ¡Solución el apoyo! ¡Solución el lado! ¡Dale! ¡Solución el apoyo! 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 ¡Solución el apoyo ¡Gracias! 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 ë ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Vos lo tenés que lanzar! ¡Vos has de... así! ¡Vos, el azul lo sé con el barismo! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Lucas, mira adelante! ¡Muri, mira adelante! ¡Luca Sierra, mira adelante! ¡Arriba! ¡Aquí abierto! ¡Bien! 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 Cuando entramos a la cartina Cuando entramos a la cartina El tercer tiempo ¿Sabés cómo cambia esto? ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí está? Para adelante Ah, no... ¡Estamos bien! ¡Dos torres arriba ahora! ¡Bien! 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 Una merda más En serio, muchachos Sáquenme los niños de la cancha Quieren que salgamos de la cancha Sáquenme los chicos de la cancha No, entonces, muy malo Juanco Van afuera, van afuera Vení Amigá Te lo dije Te lo dije Arriba, arriba Arriba Por abajo, por abajo Negro, derecha Cuidado adelante Lanzate, lanzate, lanzate Vamos Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Basta! ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 Vuelo, bala, Pubrelo, bala... ¡El fuego, ya! ¡Acá, acá! ¡Mantenganos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, me alegro! ¡Vamos, vamos! Y el sonrisa 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 ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Mendoza! ¡Bien! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien, Blanco! ¡Bien! 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 ¡Bajo! 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 ¡Abajo! ¡Tiralo! ¡Dale, tiralo! ¡Salí, salí, salí! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Viva el frente! ¡Viva el frente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Llama! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Bien, chelo! ¡Gracias! ¡Bien, blanco, blanco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Bien, blanco! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, ganálos, vamos! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chequi! ¡Sistema de nuevo! ¡Chequi! ¡Volvamos nuestro sistema! ¡Dale Esteban! ¡Gracias! Igual, vos lo veas así, no sabés lo duro que es. Un arroz que está todo con pancreas. ¡Gracias! 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 ¡Facemos! ¡Fueltas! ¡Viva, abajo! ¡Rápido, arriba! ¡Fuerte, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Bien, chico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Increíble! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera, Legón! ¡Nadie, está listo, negro! ¡Increíble! ¡Oye acá! ¡Oye acá! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí uno mas! ¡Fueули una mía! ¡Ahí nomas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Espiero! ¡ Quandale conparo! ¡Batieron! ¡Corre! ¡Corre! ¡Digna de verdad! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!